La comunidad del barrio La Bastilla en Tuluá celebró el Día de la Familia, una forma de integrar a los habitantes mediante espacios de sano esparcimiento. El Día de la Familia contó con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Bastilla en Tuluá. Hombre, es algo que nos hace reflexionar, poner a reflexionar a la gente. No quisimos celebrar el Día de la Madre y esperamos a vísperas del Día del Padre para celebrar lo que es el Día de la Familia, tener en unión a los vecinos, enseñarles como esos valores, tratar de rescatar los valores que se han perdido hoy en día por la violencia, por la tecnología, porque todo ha ido disolviendo a la familia, entonces eso es lo que tratamos de buscar con estas actividades. Fueron varias presentaciones artísticas y culturales que se llevaron a cabo en el Día de la Familia en el barrio La Bastilla. Sencillo, una colaboración muy grande de la Policía Nacional, de varias empresas, de varios amigos y gracias al señor nos está dando un muy buen resultado. Gracias por ver el video.